Yo trabajo en la Policía de la Provincia hace 23 años y he trabajado en coordinación con los centros de violencia. He podido presentar los proyectos y también trabajar coordinadamente con la gente del centro y por eso tengo una vivencia cercana con todas las actuaciones que se llevan a cabo relacionadas con esa temática. Es una situación bastante complicada para todo el país en general, es un flagelo que no escapa a Jujuy, ¿cómo usted lo va a abordar? Sí, realmente es un problema que ha ido creciendo a lo largo del tiempo y que si bien en principio no lo visibilizábamos y veíamos estas situaciones simplemente como un homicidio, ahora podemos con una perspectiva de género hablar de femicidios y podemos así ya con el problema identificado poder buscar los medios apropiados para poder llegar a una buena solución. ¿Va a ser importante conformar un equipo de trabajo? ¿Esto va a ser posible? Sí, la ley prevé que tiene que haber un equipo interdisciplinario que va a trabajar conjuntamente con el juzgado de violencia de género, que va a ser muy importante porque va a tener la perspectiva de género que estamos hablando, que no es lo mismo que cualquier profesional que puede tratar la temática, sino especialmente en el tema de violencia. Para finalizar, ¿y qué impronta piensa usted que le va a dar dentro de lo que va a ser este juzgado, que va a ser novedoso para la justicia juzgueña? Bueno, la idea de la creación de este juzgado es brindar una solución integral, porque el juzgado va a tener un fuero competencia, tanto en materia penal como en materia de familia. Entonces es darle a la mujer que venga, digamos, con la problemática, una solución integral del problema y que no tenga que deambular de un fuero al otro para lograr la solución.